Vamos a ver si hay suerte Yo me voy a Alpha Pues me voy a Bravo a ver si llego ¡Viene el objetivo! Puf, que va tío, voy super gordo ¡Vienen bien a Bravo, madre mía! Sí Joder, en Alpha no aparece nadie ¡Aaah! ¡Uf! 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 En la ventana ¡Uf! Me ha dejado fino, chaval Joder, puta ¿Eh? ¡Baja confirmada! ¡Ah! ¡En un segundo, tío! ¡Aaah! ¡Desactiva, desactiva, desactiva! ¡Ya, hambre! ¡Joder, mi chapa! ¿No le da tiempo? Sí Sí, sí que le da ¡Sí, le da tiempo! ¡Desactivada! ¡Vamos por delante! ¡No, casi, casi! ¡Excelente! ¡Prepárense para la siguiente ronda! ¡Pero, mi chapa! ¡Vamos por delante! ¡La bomba está colocada! ¡Aquí sí que le es un ciego! ¡Mira, que es falso, tío! ¡Déjate, desactivada! ¡Hala, vamos! ¡Ajó, marla! ¡Jogón! ¡Ajó, marla! ¡Déjate! ¡Alejaos, alejaos de mí! Aplántalo ¡Es bien, bien, bien! ¡El tiempo se acaba! ¡La bomba está colocada! ¡Te cubro, te cubro! ¡Te cubro! ¡Desactivada! ¡Vamos por delante! ¡Te cubro! ¡Equí te cubro! Me había liado, ¿no? Ya, qué buena. El EP está desactivando y yo con el escudo delante, señor. Buen trabajo, Ghosts. Muy bien. Yo no perdío, coño. Como no cae, me voy a poner la frente, me voy a pegar una camiseada. Es decir, yo voy a poner la mira técnica esa, como digo a las ratas. Bueno, pues... Espera, tío. Pero... Madre mía, en su puta cara. Eso sí que es de campero, picha. Eso de estar ciego, tío. De estar muy ciego, chaval. ¿Tú esto ciego o algo te pasa, tío? Aparte de un hervor, eh. Ya lo hemos dicho antes. No.